Cuando tienes piedad, no es la de tu casa Siempre se sabe, y ha sido la razón A escapar de ti, a mi lado A ser sueldo, a levantar un río Yo estoy vacío en este cuarto río No te puedo olvidar, no puedo respirar Cuando recuerdo que te has ido, que te has ido No has sido en este cara excesiva Nada más, nada más, nada más, nada más Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Y al marco, me espira por así que llore Si puedes, mi cariño, mi venta No te puedo olvidar, no te puedo olvidar 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 En tu casa, siempre que se sabe, que ha sido la razón, a mí me amanezco. Y ya no, a un pueblo y a un marido, a un marido tanto río, solo soy vacío en este marido y yo no, no te puedo olvidar, no puedo respirar, cuando recuerdo que este alma me persigui, te admiro. ¿Cómo se dice? Por si vuelves, me caen sentida, la gran corredor de ti, por si vuelves, me caen más rosa, yo no te cuida por aquí, te colegue. Por si vuelves, me caen entre abiertas, la corredor de todo se puede que, pero me desabes, si vuelves a mí, no te mueres, me salido. Por si vuelves, me caen entre abiertas, la corredora, magriente ooredos, a un marido tanto de Universe, a unствуí adorado, a un marido tanto de luz paz que está limpiando a mi byando, por si vuelves, me salido. Si yo no sé si en mi vida es para mí, Si te lo jueguen, vaya con la soledad No serán fraganes igual que ayer Pero encontraré la puerta de que sí Que me manté, no se vuelve No se vuelve No sigo en el camino No, 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 no No sigo en el camino No sigo en el camino ¡Muchísimas gracias!